Nuevo aniversario del nacimiento de Fría Kahlo, una artista muy reconocida, una artista obviamente que ha tenido un impacto a nivel social y cultural enorme y que en realidad siempre está bueno tratar de hacer una idea y una asociación de cuál es el legado que dejan los artistas. Ella es una artista que si lo planteamos en lineamientos generales para lo que es el arte latinoamericano fue totalmente disruptiva. Obviamente por su relación que tenía en este sentido con Rivera y demás que obviamente fue un gran muralista mexicano, junto a Sequeira sin lugar a dudas fueron los más importantes, pero Fría hizo un recorrido distinto, también por otro lado con otras cuestiones. Muy asociada a un ícono del movimiento feminista, ¿por qué se la toma como un ícono a Fría? Se la toma sin duda como un ícono feminista por esta cuestión de lo que fue su vida y lo que fue una lucha constante que tuvo que dar desde el accidente que ella tuvo en adelante y las cuestiones de cómo también, si lo pensamos por lo menos a nivel latinoamericano, hasta antes de Fría no tenemos grandes artistas latinoamericanas en el movimiento general. Sí tenemos diferentes artistas latinoamericanos masculinos, pero no tantas mujeres y Fría fue en gran medida un punto de ruptura en ese sentido. Entonces creo que el legado y la importancia de Fría para el movimiento feminista desde el punto de vista artístico viene por ese lado, en haber sido prácticamente una pionera y en haber sido también un artista que desde la concepción personal, desde los aspectos personales pudo hacer una forma novedosa de arte, porque siempre también pudo plantear eso que también es muy importante en los artistas y eso fue muy notorio en el caso de ella. Bueno, como vos decías, Diego Rivera tuvo una influencia muy importante. Había mucha diferencia de edad entre ella y él. Sí, había una diferencia muy, muy importante. Bueno, ellos en gran medida van a ser a nivel general un matrimonio muy conocido bien dentro de lo que es el ambiente artístico, por lo menos mexicano, ¿no? Siempre lo planteamos dentro de México. Pero también está indudablemente aparejado. Ella tomó mucho y aprendió mucho de Rivera en las cuestiones artísticas y demás, más allá de que no es estrictamente el mismo estilo, pero indudablemente aprendió mucho de él. Y bueno, también se da esa cuestión de que ella después, a pesar de lo que aprendió, pudo hacer también su recorrido personal, ¿no? Que eso también es lo que la diferencia y lo que le dio. Incluso te diría hasta un carácter simbólico más importante que el de Rivera, porque Rivera fue muy importante, pero ella se convirtió realmente en un ícono. Ahora, ella también se identificó con el Partido Comunista, ¿no? Indudable, sí. A tal punto, bueno, yo le digo un poco sobre su vida, cuando falleció le pusieron una bandera encima que tenía que ver haciendo referencia al Partido Comunista. Sí, sí, sí. Ella siempre estuvo asociada al movimiento, al Partido Comunista en su momento, pero en realidad también está bueno pensar a los artistas de esa época asociados, ¿no? A los partidos de izquierda muchas veces. No solamente por concepciones generales, sino también porque muchos de esos artistas que son de la década del 20, del 30 y demás, también hacen sus representaciones artísticas contra, por ejemplo, fenómenos como el fascismo que se estaba desarrollando en muchos lugares. O sea, ahí tenemos no solamente a Sequeiras, que lo mencionábamos anteriormente, sino también en Europa tenemos a Picasso, que también con una obra inmortal como fue el Guernica, obviamente estaba denunciando un montón de cosas. En realidad todos estos artistas se piensan dentro de lo que son las vanguardias del siglo XX, que son movimientos artísticos que van contra, bien, cierto status quo, contra un montón de cuestiones que estaban y que venían de ciertas cuestiones tradicionales, ¿no? También lo que está bueno de entender de Frías es que, como decimos, fue disruptiva en un montón de cuestiones. Y el arte tiene que tener siempre eso, ¿no? Sobre todo el arte pictórico. El arte pictórico tiene que tener en algún momento esa cuestión disruptiva, ¿no? Si uno hace un recorrido histórico, uno ve que, no sé, una obra muy conocida como La Libertad y Ando al Pueblo, que es esa obra tan emblemática y demás, tan poderosa, tan cargada y demás, es disruptiva de qué? Es disruptiva de un tipo de arte que, por ejemplo, mostraba a la mujer sumisa, a la mujer que se columpiaba solamente, a la mujer de clase alta y demás. Y ahora aparece una mujer empoderada, ¿no? Entonces, el arte tiene que tener eso disruptivo. Las vanguardias que mencionábamos recién, el surrealismo, el expresionismo, vienen a romper con lo tradicional. O sea, incluso Van Gogh mismo, que lo mencionaba también, fue disruptor en cierta medida. ¿De qué? De un tipo de arte que por ahí respondía a clases acomodadas, al paisaje solamente. Tiene un montón de murales de la Revolución Mexicana. Eso también habla del compromiso que tenía el artista con un proceso revolucionario que se estaba viviendo en México. Lo mismo tenemos acá en Argentina, si lo venimos a un artista rosalino como Berni, que Berni también tiene un montón de obras que muestran lo que era la década del 30, la situación de los trabajadores y demás. Entonces, el arte también entendido, no solamente desde la innovación y demás, sino también entendido desde el compromiso muchas veces social que uno tiene que tener. Porque también el arte implica eso. Y romper, porque también, como decíamos, hay un arte que responde a un status quo, a lo tradicional, a lo convencional, y hay un arte que busca romper con eso. Que busca darle un rostro humano al arte y no solamente quedarse en un cuadro. Ahora, una de las cosas que también me llamó la atención era la libertad sexual que tenía. O sea, que hacen referencia. Porque hubo una separación que tuvo con Diego Rivera en su momento, por varios engaños que tenía él con ella y ella con él. O sea, eso fue algo también que marcó su vida. Sí, en realidad se habla un poco de una cuestión mutua. En realidad Rivera siempre tuvo esa fama también de ser un artista que... Terrible mujería, va a ver. Así que bueno. Y obviamente después se habló mucho del romance que ella tuvo con León Trotsky, que obviamente después fue asesinado en México, porque obviamente venía escapando de Stalin, de la persecución que tenía dentro de la Unión Soviética. Y ella obviamente tuvo ahí un amorío con la figura de Trotsky, que obviamente era una figura partidaria muy importante y con mucho peso dentro de la internacional comunista. Decían también que era bisexual, que tuvo un romance con una actriz famosa, de una nueva cantante. Sí, sí, sí. Se llegó a hablar de que tuvo incluso algunos casos... El caso más emblemático es el que venía mencionando Belén recién, pero también hubo otros más y demás. O sea, siempre se habló de esa idea de que ella fue muy liberal en ese sentido, muy abierta en cuanto a esos temas. Y eso también, en gran medida, creo que también representó muchos años después a muchas mujeres, ¿no? En un contexto ya quizás distinto, década del 60, del 70... Claro, porque en ese momento hablar de eso quizás, y más en México, un país como México con mucha tradición, era como romper el orden establecido. Exactamente. Y eso era muy complicado precisamente en México. O sea, pensemos que todo esto que Frida hace lo hace entre las décadas del 30, del 40, lo hace en momentos donde hay una sociedad muy conservadora. Imaginemos que hoy en día hay sectores de la sociedad que son conservadores en eso y hace, estamos hablando, 70 años atrás era mucho más marcado. Pero, precisamente, como hay una nueva oleada feminista después en la década del 60, que viene aparejada con un montón de cuestiones que van a ir enmarcadas, bueno, el arte también lo recupera. Y ahí la figura de Frida es recuperada por esos movimientos. Y ahí se hace esa unión, esa articulación entre el feminismo y Frida, ¿no? Frida no solamente desde lo artístico, sino también desde la cuestión sexual y demás. Porque el movimiento feminista de la década del 60 tiene mucha impronta de una liberalización sexual, ¿no? Los métodos anticonceptivos y demás, la píldora y demás, tiene un fuerte componente con eso. Pero en ese momento se estaba dando mucho más en Europa que lo que era América. Exactamente. Claro. Pero también está ahí que está esta cuestión, la década del 60 es una década emblemática, de que todo lo que ocurría en Europa, por ahí llegaba un año después, pero terminaba repercutiendo acá. Lo vemos con el mayo francés y después tenemos la repercusión en México, en Argentina con el cordobazo, el rosaríazo, etc. Todo lo que pasaba en Europa, al año, año y pico, repercutía. ¿Qué fue lo más importante que puedas destacar de ella? ¿Qué marcó, o sea, en ese momento lo que hizo? Yo creo que el legado más importante es esta cuestión de ser la primera mujer latinoamericana que realmente logra llegar con sus obras de arte y demás a las grandes galerías del mundo. Eso desde el punto de vista artístico es notorio. Pero también aportar esta cuestión que decíamos, de una cuestión más social también que podemos plantear. Siempre lo novedoso de Frías fue eso, hacer ese juego entre lo artístico y los aspectos individuales que ella aportaba, que a ella le parecían importantes y que después, 20, 30 años después, fueron retomados y entendidos o interpretados por la sociedad. Porque también con el arte pasa mucho eso, de que muchas veces un artista presenta las obras en su momento y no son entendidas. De hecho, son totalmente desestimadas y después aparecen 30, 40 años después que son tenidas en cuenta. Lo podemos ver con grandes artistas. El propio Picasso en su momento le costó poder hacer que sus obras llegaran y demás. Vangón y hablar. Y tenemos un montón de casos de artistas y Frías fue uno de esos casos muy conocidos. En muchos retratos se la ve con vestidos tradicionales. Parece contradictorio, pero en realidad ella también quería resaltar la cultura de su país. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Ella sí hay una cuestión que trata de resaltar, igual que lo había hecho Rivera de otra manera, con otro estilo, pero siempre está cuestión de las traiciones, las raíces y demás. Pero también entendiéndolas desde un punto de las raíces pueden también actualizarse, pueden modernizarse y demás. No entendidas como una cuestión meramente conservadora. Claro. Entonces también ahí está eso que es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.